Noticias del Táchira de esta bonita misa desde muy tempranas horas de la mañana, siete y media de la mañana, el padre estuvo aquí ya presente, ya dio la misa, todos los trabajadores participamos. El mensaje es un mensaje de paz, trabajar con honestidad, la lectura del día de hoy lo hablaba muy claramente el padre Joel también lo decía en la misa que la vida era como un restaurante, nadie sale del restaurante sin pagar, entonces así es la vida y nosotros tenemos que hacer las cosas bien porque todo lo que nosotros hagamos en esta vida lo vamos a pagar en esta misma vida de buena manera, entonces él siempre nos dio esos valores de hacer las cosas bien, ese servicio hacia la comunidad como nosotros lo hemos venido realizando y demostrándole al país y al estado como una empresa del estado como Trastáchira, que es una empresa autosustentable, se mantiene hemos cancelado el día de ayer lo que es el 50% del aumento que ha sido otorgado por nuestro presidente Nicolás Maduro y que Trastáchira ya lo canceló con sus propios recursos nosotros mismos garantizamos lo que es el mantenimiento de las unidades, el buen servicio el trato a los ciudadanos y quisiéramos crecer más para poder llegar a todos los rincones. ¿Qué le pedimos nosotros a través de la Virgen? Que siempre nos proteja las carreteras, sabemos que ahorita trabajar, prestar este servicio no ha sido fácil debido a tantos obstáculos que nos ponen en la vida, le pedimos a los ciudadanos, a los usuarios que reciben nuestro servicio que cuidemos las unidades yo a veces no entiendo por qué, por ejemplo en esta semana tres ataques, tres unidades con los vivos partidos en diferentes sectores ¿por qué? Por un grupo de personas que no quieren que el país crezca que salgamos adelante y que nosotros estamos dando una demostración de trabajo de ser una empresa autosustentable, una empresa del gobierno con ejemplos, con servicios y lo más importante, una empresa de fe. Por eso es que el día de hoy estamos celebrando esta importante misa a la Virgen del Carmen y le pedimos a la Virgen del Carmen que nos proteja, que nos haga invisibles ante el enemigo, que es el que siempre está buscando el mal y que no quiere que el bien esté por encima de todas las cosas buenas que nosotros hacemos. Preparándonos para el día de mañana lo que es ese simulacro que va a estar desde muy temprano en los diferentes centros de votación en todo el estado Táchira y donde tras Táchira como empresa revolucionaria como empresa de la gobernación del estado Táchira y siguiendo el lineamiento de nuestro gobernador y el gobierno Vielma Mora vamos a estar participando el día de mañana de esta importante actividad. Noticias del Táchira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!